Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9, mediodía, cuando son las 13 y 44 en toda la República Argentina. Vamos a seguir con noticias que tienen que ver del ámbito del deporte ahora en estos momentos, porque durante el fin de semana que viene, este próximo 23 y 24 de abril, se viene la segunda fecha del automovilismo en el autódromo Santiago Yacobarnieri. Y por supuesto, se está preparando todo y poniendo a punto para que esto vuelva a ser una fiesta como lo fue justamente la primera fecha. Pero para conocer un poco más de detalles, estamos en comunicación de videollamada con César Ayala, quien es uno de los encargados y uno de los que está al tanto y al frente de lo que es esta recuperación del autódromo Santiago Yacobarnieri. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos de Noticiero 9. Bueno, buenas tardes para vos y para toda la gente que está en la audiencia de Canal 9. Bueno, gracias César por tu tiempo. Se ha trabajado muchísimo, imagino, para este nuevo fin de semana, para esta segunda fecha del automovilismo, ¿no César? Así es, venimos por lo que nos encomendó el Intendente, seguir mejorando las instalaciones del autódromo para más comodidad de la gente que viene tanto a correr y como la gente que viene a disfrutar de lo que es el espectáculo del automotor. Hemos estado todo lo que es la parte de desmalezado, arreglo de las calles, estacionamiento, de tener un mejor predio para que la gente pueda disfrutar totalmente de lo que es la carrera automotor. César, esta semana ha acompañado un poco más el tiempo, si bien en la mañana de hoy ha llovido un poco, pero a comparación de lo que fue el reacondicionamiento para la primera fecha, bueno, el tiempo y el clima acompañó un poco más esta semana, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios nos acompañó un poco el tiempo, van a encontrar novedades nuevas que no pudimos en la primera etapa llegar al objetivo, ya en esta segunda etapa estamos llegando, van a encontrar, ya se van a dar cuenta cuando nos visiten, todo lo que otra vez se trabajó para llegar en las mejores condiciones, tanto en pista como en lo que es infraestructura del edificio, del autódromo mismo. ¿Cómo quedaron los pilotos después de la primera fecha, César, digo por ahí, en cuanto a sugerencias, ¿no?, para la organización del campeonato, sobre todo en tema pista y demás? Bueno, estuvimos hablando tanto con la gente de la federación, con la gente, con los pilotos, encontraron muy buenas condiciones los arreglos que se habían hecho en la pista, la infraestructura que se le había brindado, muy agradecido en todo lo que se le pudo brindar, y estamos poniendo más esfuerzo para mejorar todo lo que se le brindó la primera etapa, ¿no? Claro. Tanto a los pilotos, a los mecánicos, como a los corredores mismos, al público mismo, perdón. Claro. ¿Cuántas personas están trabajando en estos momentos allí, César, para seguir acondicionando todo para esta segunda fecha? Bueno, nosotros hoy, en el día de la fecha, teníamos casi 70 personas en el predio, en distintos lugares del predio, abocado a trabajo y distinto mantenimiento del predio, tanto lo que era barrio de pista, desmalezado, arreglo de infraestructura, tanto en parte de lo que es albañilería, lo que es plomería, electricidad, la verdad que un plantel bastante grande, seguimos trabajando en esto. César, en cuanto a lo estrictamente deportivo, ¿qué se viene este fin de semana en el autódromo? Para que la gente entienda. Bueno, a partir del día sábado, de las 9 horas de la mañana, comenzarán lo que ellos llaman las series para la carrera del día domingo. Habrá series del 128, el 600 y el TC4000 del Zonal, que es de la zona de los chaqueños, y también nos acompañan desde la zona de Santa Fe, lo que es el TC4000 regional. Así que va a haber más autos que la primera vez todavía, se está hablando de un plantel casi de 86 a 90 pilotos. Claro, justo eso te estaba por preguntar. César, ¿habrá muchos más pilotos y muchos más autos que la primera fecha, no? Así se habló y así es lo que está dispuesto, de que va a haber más pilotos y más autos en pista que la vez anterior. César, cuando se habló, o cuando el municipio justamente se comenzó a hacer cargo de este autódromo Santiago de Jaco Barnieri, se comenzó a hablar de una refuncionalización total del autódromo, no solamente para los eventos deportivos motores, sino también para un sinnúmero de otras actividades, y lo van a demostrar también este fin de semana con gastronómicos, cerveceros, emprendedores también, ¿no? Desde la primera fecha nos acompañaron toda la gente de emprendedores, gastronómicos, cerveceros, y esta fecha nos siguen acompañando. Lo que se quiere hacer no solamente de la parte de automovilismo, sino darle a todo el pueblo de Resistencia, a todos ciudadanos de Resistencia, y tanto de Resistencia en el interior y otras provincias que quieran acompañar, que eso sea una puerta abierta a todo el mundo. ¿Tiene algún punto? Sí. También, para comentarte, está el proyecto de hacer un cartódromo dentro del mismo autódromo, y el alargue de la pista, que el intendente estaba trabajando muy duramente para conseguir eso, de poder llegar a alargar lo que es el autódromo, y llegar también a las categorías a nivel nacional. Claro. César, ¿tiene algún costo la entrada para este fin de semana? Seguimos con la entrada libre y gratuita, así que invitamos a todos los ciudadanos que quieran acercarse, a todos los vecinos de Resistencia, o del interior o de otra provincia, a acompañar este fin de semana, y que el tiempo nos acompañe a disfrutar de lo que es el automovilismo en la región del Chaco. Muchísimas gracias, César, por este contacto. Ha sido muy amable. Dale, y bueno, lo esperamos el fin de semana a todos. Seguramente así estaremos. Muchas gracias, César. Muy amable. Así pasaba César Yala, quien es uno de los encargados, uno de los referentes justamente de este mantenimiento, y sobre todo de este reflote, ¿no?, de lo que es el Autódromo Santiago Yaco Guarniere, aquí en la capital de la provincia del Chaco. Recuerden ustedes, este fin de semana, 23 y 24 de abril, sábado y domingo, una nueva fecha, la segunda de este Campeonato Regional de Automovilismo. Continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!